¿Qué es la logística de terceros? La logística de terceros es un servicio que recibe envíos de existencias, almacena y realiza un seguimiento del inventario del almacén, recoge y empaqueta los pedidos para enviarlos a sus clientes. La mayoría de los almacenes 3PL atienden a muchos clientes, enviando pedidos a múltiples empresas de comercio electrónico. Un 3PL también puede llamarse empresa de cumplimiento, almacén de cumplimiento o centro de cumplimiento. Las empresas 3PL ofrecen los mismos servicios que las empresas de cumplimiento de pedidos. Estos servicios generalmente incluyen Almacenamiento Gestión de inventarios Recogida y embalaje Envío y recepción Los servicios adicionales ofrecidos por algunos proveedores de comercio electrónico 3PL incluyen Envío de carga FTL y LTL Transporte de carga Logística inversa, devoluciones Una empresa de logística de terceros proporciona servicios de cumplimiento de comercio electrónico, lo que le quita las operaciones logísticas de las manos a los fabricantes. Algunos proveedores de logística externos también pueden ayudar con soluciones de comercio electrónico ampliadas, como el análisis de datos y la planificación de la demanda.